Doctor, ¿cuáles son los principales trastornos del sueño? Bien, hay una gran cantidad de trastornos, pero podemos definirlos de una forma sencilla. En aquellos en los cuales uno no puede dormir bien, que es lo que habitualmente denominamos insomnio, y aquellos en los cuales las personas duermen en forma excesiva después de haber dormido, se supone correctamente, que se llama hipersomnia. Realmente estos problemas casi nunca van separados, van juntos. Una persona que no duerme correctamente, que tiene insomnio, va a tener hipersomnia durante el día. El asunto es que no necesariamente debe de haber insomnio para que una persona tenga un sueño excesivo durante el día, se sienta cansada después de dormir, sienta que no funciona correctamente. Significa entonces que a pesar de que no detectemos un problema como habitualmente lo hacemos, de que no nos podemos dormir, algo está ocurriendo durante el sueño que impide tener un sueño reparador. Y entonces hablamos en este contexto del hecho de no dormir correctamente, de pensar que dormimos correctamente pero que no lo hacemos, o tenemos sueño excesivo durante el día de los trastornos del sueño. En términos simples creo que podríamos definirlos de esta forma. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.